Hoy se cumplen 30 años de los brutales asesinatos ocurridos en el psiquiátrico de Wellington, donde se encontraban los enfermos más trastornados y peligrosos del país. Los pacientes sufrían experimentos y fueron torturados. Ninguna autoridad consiguió restablecer el orden en el centro. A día de hoy, lleva años cerrado y nadie ha entrado allí desde el centro. ¡Eh! ¡Eh! ¡Viva! ¡Eh! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal!